La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. En este día en que la Iglesia nos invita a hacer fiesta con nuestra Madre, porque visita a su prima Santa Isabel. La Palabra de Dios nos habla desde la profecía de Sofonías, capítulo 3, del 14 al 18. Grita de alegría, hija de Sion, aclama a Israel, alégrate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pensaba sobre ti y ha expulsado sus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temas ningún mal, aquel día se dirá Jerusalén. No temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Y así continúa, queridos amigos, siempre de una manera muy positiva. El hecho de que María se pone en camino, después de haber entendido cuál era la situación de su prima Isabel. Ya está de seis meses. A ver, entonces, ¿cómo? De seis meses. Y es ahí donde se pone en camino. Pero también al mismo tiempo sabemos que en esa anunciación, nuestra madrecita recibe nada más y nada menos que al Salvador en su seno maternal. Y entonces, teniendo a Jesucristo, la teología nos da a entender. Y desde ahí podemos comenzar a dar este paso importante. ¿Cuál es el paso que nos queda? El paso que nos queda es darnos cuenta de la necesidad de los demás y al darnos cuenta de la necesidad de los demás, nos abrimos a la universalidad. A ver, ya puedo decir nada. A ver, ya puedo. Y por eso le dice, Sofonías, Alégrate, regocíjate de todo corazón. Hija de Sion incluso le dice, Yo aparté de ti la desgracia para que tú no cargues más con el oprobio. Esta es otra de las características sino que Dios es bien concreto. Aquí, yo aparté de ti la desgracia, entonces estamos comprometidos con Dios. Trabajamos por la comunidad. Trabajamos por el bien de cada uno de nosotros. Y esto es lo que el Señor, una vez más, hoy nos está regalando. Así es que, Yeyerueta, en este día de la visitación de nuestra madre, la Virgen María, a su prima Isabel, que para nosotros también sea un motivo de servicio. Que para nosotros también sea un motivo en que nosotros digamos, Señor, llame ese pe granito de arena por el bien de la comunidad, por el bien de los demás. y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.